Y otros ojos al amanecer, siento tu piel acariciándome Y un momento quiero estar lejos de ti, quiero tenerte cerca una vez más Vuelos hacia mí, desarmándome, me aceleras el alma y te vas sin mí Ahora dime por favor, voy a deslizar Vuelos a tu amor, quiero saberlo, no puedo resistir Pues vivimos en un mundo cruel, nos hacen mal cuando no nos dejan ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!